Esta historia del pez, de la claria, el gobierno cubano, si, hombre, si sabemos, no es bueno el chiste, queremos saber en qué está ahora, fue una política alimenticia, hay claria en el buen sol, no, es un animal que solo está en Cuba, porque fue intervenido por científicos cubanos, la claria, por eso te digo, aunque ustedes me digan que estoy repetitivo, ¿la vichigatearon a la claria? Como en la película, alerta en lo profundo, los tiburones se hicieron inteligentes, hay muchas películas que han rescatado de historias reales, o lo que pasó con la rana africana, que en los años 80 trajeron ranas africanas para experimentar, y en un momento los doctores le dijeron, los científicos le dijeron a los auxiliares, maten estas ranas, y tontamente estos auxiliares no las mataron, sino que las fueron a tirar a una laguna, el Peral, en el Tabo, se reproducieron, se volvieron también, se produjeron, y se volvieron también plaga, se empezaron a comer a la, a las ranas chilenas, y la rana africana, que come de todo, y llega a ser carnívora, se volvió plaga. Anda a meterte a la laguna, el Peral, en el Tabo, se come en vivo, la rana en el estacionamiento, la característica es que tienen pelos, y tienen verdaderas pezuñas, son ranas con uñas, pezuñas y pelo, y rana africana, que en los 80 no mataron, y que hoy se volvió plaga. Y frecuentan las discotecas del Tabo, porque me, se me hizo conocido, lo que está relatando se me hizo conocido. ¿De qué color es el pelo? Me comí una rana, de Felipe. Yo bailé entonces con una rana. Una de esas ranas. Bailé y me comí una rana. A una de esas ranas. Cachete con cachete, pechito con pechito, y ombligo con ombligo con la rana. Una de esas ranas aprendió a manejar un tablero musical. Esa rana se hizo DJ. Hoy trabaja con el nombre de Marco y no José. Obviamente el Marco y no José es una broma, pero lo otro anterior es real. Y pueden revisarlo en internet, en Google. Pongan rana africana con pelo uñas. Llego el fin de semana. Llego el fin de semana, los 40, ¿dónde está mi gente? DJ.